Con mucho cariño señor para ustedes, para todos ustedes. Si no fue de amor, amor, no está así. Ahora estaré algo más contigo. Entre los dos ya no existe más amor. Entre tú y yo ya no somos ni amigos. Con el día nuestro casamiento, sólo el divorcio podría resolver. Pero no quiero porque el amor a nuestros hijos, ellos no tienen culpa de hacer. Tenemos que dormir en la misma casa, dormir en camas separadas. Hasta que nuestros hijos crezcan. Cada uno tenga su vida formada. Para que nunca tengan traumas en la vida. Y evitar en el futuro un gran dolor. Delante de ellos voy a decirte mi vida. Y yo seré para ti tu gran amor. Nunca más separe. Un beso sin amor. Nunca más separe sin nuestro amor. Un beso sin amor. Hasta que nuestros hijos crezcan. Hasta que nuestros hijos crezcan. Y cada uno tenga su vida formada. Un beso sin nuestro hijos. Para que nunca tengan traumas en la vida. Y evitar en el futuro un gran dolor. Un beso sin tu amor. Cama separada, besos sin amor Cama separada, de nuestro amor Cama separada, besos sin amor Cama separada, de nuestro amor